Hola que tal amigos de Australia, les saluda Don Omar enviándoles un beso y un abrazo invitándoles a todos en este próximo mes de noviembre a que estén dentro de todas y cada una de mis presentaciones con ustedes Sidney, Melbourne, prepárense porque después pronto con todos ustedes Un beso y un abrazo de parte de Radio Noracol